El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida Pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ni a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Sobre la praxis me metí a la canarsis, cataratas en crisis, formaron estos oasis Ahora voy sin un circo, no traigo ni pa'l taxi Pobre y en donde mismo, pero mañana rico en carcis Viviendo en las montañas, lejos de este tomuto Bebiéndome una caña, siéndole fiel al culto Si, no hacerlo sería un insecto Me destrozo en mil pedazos, los escupo y los escurpo Como nuevo en lo absoluto, te hablo de lo de adentro Pues el cuerpo es solo un culto Si, ya listo para el sepulcro Pues en vida siempre a tu me cantando como un difunto Cuando en vida vivo en muerte aprendiendo Quiero parlo para saber defenderte Para saber defenderte Que nadie va a protegerte Solo cuentos con tus huevos y la fuerza de tu mente Tengo mis mantras y mis propios ademanes Sagrados como la sangre para rituales Ascado de tanta mierda en estos pensajes Hoy gracias a mis principios no me pesan los finales Así trasciendes, así te entiendes Y entiendes que todo consta de ser paciente Ya estoy tranquilo, no seas solente Dime que déjame morir el hombre Cuando me muera no quiero nada Quiero que toda la banda cante Que nadie llore, que todos tomen y que siga la parranda Quiero que mi familia me recuerde tal y como era Quiero que todos los opas se pongan pedazos Pura cerveza Cuando me muera no quiero nada Quiero que toda la banda cante Que nadie llore, que todos tomen y que siga la parranda Quiero que mi familia me recuerde tal y como era Quiero que todos los opas se pongan pedazos Pura cerveza Un rapido disculpas y como CCC Yo no quiero, yo no quiero que deje bajo la tierra Quiero que CCC Porque me solo, se diría que me sofro Y hoy que vivo Quiero brindar por todos nosotros Quiero que, quiero que pierden los que me conocen y me conocen Todos, todos, miles Ya los que fueron culeros sin cien Quiero que, quiero que sientes cuando me quemen Que me incidenen Quiero que, quiero que historias de como trataba yo toda la gente Cuando me muera no quiero nada Quiero que toda la banda cante Que nadie llore, que todos tomen y que siga la parranda Quiero que mi familia me recuerde tal y como era Quiero que todos los opas se pongan pedazos con fuera cerveza Ánimo, vamos a salir adelante todos juntos Claro que no Son madrugadas, nos va a quedar en la super cerca Marcamos el paso, tum, tum, ba Hacemos que acabes tú, tum, ba Si, si, siempre me verás entre tus dolencias Soñarás conmigo durante tu catalepsia Te provoco sueños húmedos Errores asúmenos Problemas resúmenos Tus miedos consúmenos De los arcontes hazte cargo Hazle como yo Si ocupo apoyo del sol, me recargo Desde la cepina va instant Regan en el vivo franquista Tu iréis madres De esto es I'm killing Your feelings fucking sane No pongo pausa, esto no me cansa Soy en la danza, es hora de matanza Procedemos y rajamos tu paz Atunciamos y ofrenda, dice que no alcanza Producto sagrado de la creación Me favorece esta constelación La vida es un libro, es un rayo, renglón Momento matón Carácter, más conocimiento Es lo que se necesita para hacer a todos Excremento, lo inmenso Que no se va Y de la arme De la muerte La oscuridad Mira la paz Que no se va Y te arrastre Voy con poca fe Mi corazón es la manchada de sangre No sé quién maté O si por poco me llevas la gavern Andaba con clonas encima y Me pongo muy grave No tengo disfraces Cuando me confieso ante la interfase Ahora estoy grabando Pero mañana no sé qué me pase Quizás el paso ya me llegue O de esta mierda me canse Dos caminos que llevan al trance Pisar el infierno Después de la cárcel Aquí nadie Ha librado su condena Cada quien carga su cruz Y cada quien con su cadena De nada me sirve ser bueno Si la maldad la traemos en las venas De nada me sirve ser lobo Si esta noche no habrá luna llena Haciendo como si no me doliera Si no me doliera Así la mentira Se hace verdadera Así no me peso una mierda Tu amor es un cero a la izquierda No te daré el gusto de matarme Si mi mano me pierda La oscuridad Que me ha llevado Y que la mar me deja muerto La oscuridad Que me ha llevado Y que la mar me deja muerto La oscuridad Que me ha llevado Y que la mar me deja muerto La oscuridad Que me ha llevado Que me ha llevado Que me ha llevado Que me ha llevado Elías le indicó Que siguiera mirando Y después de la séptima vez Una nube del tamaño De una mano Apareció en el horizonte El cielo se oscureció Sopló el viento Y la lluvia empezó a caer A raudales Elías fortalecido Corrió delante Del carro de Acab Hacia Jezreel Sin embargo Cuando le contó Sus logros a Jezabel Ella amenazó su vida Elías huyó al desierto Allí encontró refugio Bajo un enebro Y sintiéndose impotente Rogó a Dios Que le quitara la vida Soy la resurrección de Elías Profeta como Isaías Viajé del suelo al cielo Y del cielo hasta porquería Cuento en muchas letras Y un par de cuencas sombrías El día se me hizo noche Y la noche se me hizo día No sé si me odio O si me estima todavía Yo aseguraba que Solo eras mía Estoy en trance Haciéndome uno con la vida Un día quise quitarme la Y al otro la exigía Somos la escoria De esta humanidad extinta Somos la sombra De una realidad distinta Que loco sin droga Es como yo sin tinta Tendría que usar mi sangre Para calmar la herida Con esta saliva Describo mis momentos Con esta saliva Chingué tu evento No encuentro salida Pa' todo lo que siento Me queda el 1% Sin embargo este no fue el final Del viaje de Elías Ya que Dios no lo abandonó En un momento de debilidad El Señor lo fortaleció Permitiéndole regresar a la batalla Observo, me callo y me alejo Hace tiempo ya no estoy pendejo Si no vale la pena No muevo ni un dedo Ahí nos vemos luego Estoy ocupado en mis pedos Mentales Esos desvelos Que me castren y pudren por dentro Que me dejarán sin aliento Por un aumento comen excremento Por un evento les dan por el reto Yo solo me rio de todos ellos Pego mi corazón con cemento Del amarillo A mis homies los cuajo con algo Si el dealer me mete un ladrillo Sigo raspando mis codos Como un morrillo Y no me asorrillo La cuadra huele a su río Para donde apúntele a tino No cuido mi mente Y menos lo que opino Me vale un comino Tu costo Te mataría como un apóstol El diablo nació en agosto Cabras no tiene rostro No ocupo de amigos Y por un culo se evaporaron No son enemigos Pinches chapetes que me tiraron No fueron leales Todos los putos que me fallaron Si era su madre Los topo de rato Elías experimentó la manifestación divina Dios no estuvo en el viento violento Que quebró los montes Ni en el terremoto Ni en el fuego abrasador En cambio el Señor reveló su presencia En un suave susurro Elías se cubrió el rostro Y respondió a la voz del Señor Quien nuevamente le preguntó Que hacía allí Mientras Elías hablaba con Eliseo Un carro de fuego con caballos de fuego Los separó Y Elías fue llevado al cielo En un torbellino Unaponés Normalismo Un huracán Mundial Un huracán Gracias por ver el video. 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 Suena mucho bla 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 bla, se nota que se entretienen, zumba bien la bla, cargan con balance de la LN. Suena mucho bla 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 bla, se nota que se entretienen, zumba bien la bla, cargan con balance de la LN. Suena mucho bla 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 bla, se nota que se entretienen, zumba bien la bar, cargan con balance de la LN. Suena mucho bla 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 bla, se nota que se entretienen, zumba bien la bar, cargan con balance de la LN. Suena mucho bla 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 bla, se nota que se entretiene, zumba bien la bar, cargan con balance de la LN. Suena mucho bla 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 bla, se nota que se entretiene, zumba bien la bar, cargan con balance de la LN. Dices que no tengo futuro, ve y haz el tuyo primero, si eres tan barata que te compran con dinero, te vas con otro por lujo, si yo trancas no me muero. Disfruto de mi cosecha, viajo por México entero, predicando la verdad y así ser libre, ya no me enredo con personas repetibles, desechables. Falsas e inservibles, cuando te fuiste a la mierda creció este business, así que nena te morirás con las ganas, de haber estado conmigo hasta las canas. Las malas buenas, se van las malas, gente doble cara y descarada, busco respuestas acostado mirando al techo, y esos problemas ya se me han puesto de pecho, siempre sospechando de la mano que estrecho. No quiero ver pinche gente falsa en mi lecho, si el fuego baja me pongo leña o lecho, si el business acaba como quiera lo hice denso. No soy de danza, soy más de trazos suecos, firmes alianzas tratando asuntos serios, comunicados con otros hemisferios, involucrados en la causa del misterio. Lutan de mi potencial, pero ya los veo diciendo que eran cercanos y que les debo mi sueño. ¡No me pongo la verga no se! ¡Te lo dije we! ¡Suscríbete! Burning, 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 ya no hay salida Burning, 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 burning la muerte Burning, 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 burning la vida Burning, 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 hasta la suerte Burning, 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 ya no hay salida Pocos lo logran, los que intentan son miles Por una zorra acabas como Mac Miller Más nadie dijo que el dolor es inservible Inservibles tuvimos y estaremos como los reptiles Aún en la ruina te puedes encontrar runas Aún en la cima puedes caer en tus lagunas Si, como ella no hay ninguna Al conocerla conocí la sombra eterna de la luna Muevo la pluma como un ave agonizante Las cenizas del fénix bajo el diamante No me conoces y me tachas de arrogante No soy mamón pero me ves más adelante En esta estepa ya nos topan por la siembra Se dan estopa, quedan torpes pero alerta Tus maldiciones no me duelen una mierda Hoy te corto para siempre bajo efecto septum sempra Burnin, 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 burnin la muerte Burnin, 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 burnin la vida Burnin, 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 burnin hasta la suerte Burnen, 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 burnen la muerte Burnen, 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 burnen la vida Burnen, 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 burnen hasta la suerte Burnin, 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 ya, no hay salida Carlos, acá la te pasa al vacío Carlos, acá la teña ya está frío Carlos, acá la te pasa al vacío Carlos, Carlos Haciendo que baile calacas, canillas, cerebro, las momias Es el de meter carne viva, sonidos que dan psicofobia Escuchan demonios de infierno, también demonios de colonia Zumban anexos de Jerez, otros anexos que están en California Llegamos ya por esta bagoña, nomás no te pongas tus boños Parece que es crack en la olla Llegan y te tumban tu rollo, siempre arriba de la muralla Entrenando más de este dollo, se sabe que si no te hallan Seguro ya estás en el hoyo, quién sabe si te llevaron Otros que son extraterrículas, los cerdos del micro Los hijos de puta, los de las letras más cerdícolas Crudos de poraforas, y los secretos de las víboras Esta amistad negra fue como tomarte tonayan con chingo de tiras de pílulas Burnen, 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 burnen la muerte Burnen, 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 burnen la vida Burnen, 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 astar la suerte Burnin', burnin' Ya no hay salida Carlos, acá la te pasa al vacío Carlos, acá la te pasa al vacío Carlos, acá la te pasa al vacío Carlos, Carlos Carlos Acarate que ya está al frío Carlos, acá la te pasa al vacío ¡VAMOS! 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 No me debes ni las gracias y lo que hice fue descora No me fío de la falacía, eso es un fósforo en la flora Somos comida de puercos Y cuando sales te atora ¡TEN CUIDADO Y D ». Porque aquí todos roban, soy la escopeta de Curco, pues puedo acabar leyendas Ayer mataron a algunos, hoy se abrió el punto de venta Somos lo que la calle cuenta y somos lo que el barrio respeta Lujeros a sus círculos, soy escena de ridículos, no tenemos un vínculo y no me llegan el título No soy el típico, que solo busco un público, para mismo se convierten en versículos Tengo a tu grupo de putos como discípulos, tengo a tu perra sobándome los testículos Abriendo triángulos y cerrando círculos entre cuatro paredes que mantienen a un frenético Yo voy saliendo caminando en ese callegón, con la camisa ensangrentada como un león Pero en la mano derecha mi rostigón, para que me libre de otro idiota que quiera acción Yo voy saliendo caminando en ese callegón, con la camisa ensangrentada como un león Perme en la mano derecha mi rostigón, para que me libre de otro idiota que quiera acción Si no escribo no me sale el chamuco, que si no escribo no copias no te educo No me miro ya llegando hasta Ruko, sin delirio que a los 30 caduco Y ando prendido pero no traigo truco, y si ando perdido agarro atajo en el punto Tenga cuidado si me agarra de malas, que es probable que termines con puntos Camino solo en el barrio de la muerte, hasta que se come de esa buena suerte La bendición de mi madre en la frente, en aprietos me mantiene fuerte En la lojera me mantengo consciente, en la banqueta me verás inconsciente En la tarima me poseído la gente, demente ausente y de cuerpo presente Voy diferente a lo que sale en la radio, voy diferente a esos seres ordinarios Y te hacen mentes dignas de hacer algo, aguarte negro con este calvario Esto no me dejo un salario, a lo mucho y me dejo agonizando Tenga cuidado que me estoy despertando, yo no soy yo para estar perdonando Yo voy saliendo caminando de ese callejón, con la camisa ensangrentada como un león Pero en la mano derecha mi rustigón, para que me libre de otro idiota que quiera acción Yo voy saliendo caminando de ese callejón, con la camisa ensangrentada como un león Pero en la mano derecha mi rustigón, para que me libre de otro idiota que quiera acción Profitamos puro rap del crudo, un afro, un pelón y un rastudo Sin globo le doy por el nudo, nomás no la cagues o te vas de culo No vas a aguantar la vergüiza, en esta caverna no existe la irisa Las drogas me enculan con esas caricias, solamente muertos saldrán las noticias No soy esclavo del sistema que gobierna, yo soy esclavo de una pinche meta enferma Siempre la cago pero pago la condena, tus rolas comerciales solo me dan pena ajena Escucho voces adentro de la tantema, vienen del infierno que siento que hasta me ondean Dile a tu escena que las tenemos de escena y dile a mi dealer que le pago en la quincena Hasta domicilio me están llegando problemas, se calientan los hijos y acento que hasta me quema Cambian los ciclos y hace materia la frema, me quedan veinticinco para toda la sema Metido entre los vicios, perras, locos y dilemas, quizás puedes fallarme y si fallaste la pela La santa está en el bar, tú solo me alumbra una vela, un ángel y un demonio me protegen allá afuera El lado norte con la UEF te empatean, borrachos y topados placeados en la azotea Mientras ella se aleja un puerco me corretea, mientras ella me deja la clona me marea Camionetas blindadas en el barrio te levantan, camino solo y solo mi sombra me espanta No tengo nada pero igual nada me falta, solamente me espero una soga en la garganta La muerte nos sigue de cerca, quiere de encorto que compre más merca, la mente que sigue de terca Quiere veneno, quiere buena mierda, dime cual es mi zeta, la UEF perra se acerca El bala ni el afro se armó la conecta, letras mareadas pa' tu maceta Sonidos crudos, llenos de meta, es el demonio lo cuida la santa, ahora su placa me cuida la espalda Matamos gatos, tus cerdos, tus cabras, reímos malditos tus vibras baratas Tus vibras baratas Soltando las penas del corazón, con el tonayas mato el dolor Tripas y sangre desde el león, se tiñe de rojo la habitación Las telarañas sueltan terror, en la norza y degollando el traidor Su pinche hardcore, ya caducó, lo mío apresta y sabe mejor Tragos de pulque pa'l corazón, la bacha te abraza, mata el dolor Invocando al diablo, la noche me enganya, sonriendo a las dos No pasa nada, se dieron las cuatro, buscando las balas, se dieron las seis Y todo está bien, no te confíes, soy Lucifer, unión fatal, la santa y su fe La santa y su fe, también Lucifer Es la norza y pateando culos a domicilio, perros Desde tu perra madre récords a la verga Pinches demonios, pinches demonios, se llevan mi alma, mis ganas y todo Tengo un puerco que me tira a esquina, el afro cogiendo a mi vecina Cuacha la rima, bien cerda y porcina, soy la atormentada que se avecina Consciente de todo lo bueno y lo malo, si invoco al demonio será pa' robarlo Siempre ando en la lumbre, estoy acostumbrado, te metes conmigo, es jugar al horcado No puedo confiar si yo mismo he fallado, mirada perdida me miran Extraño, voy muriendo lento al pasar de los años, soy adicto a todo lo que me hace daño Vomitando el caño y también la libreta con tinta que corre en mis venas de azteca La muerte se esconde detrás de la puerta, mis perros bien líneas están en la panqueta De un alto calibre cargo la libreta, mi pluma dispara como una vereta Me pegan los cuadros, ando bien paletas, tú no me las cuentas Llego la nosa y a tumbar el evento es un golpe de suerte Ha quedado otro muerto, se acaba la merca, pues yo la conecto Aquí en Margaritas, donde está lo recio, consciente de todo lo bueno y lo malo Sé que no habrá mal que me dure cien años, si salgo pa'l barrio es con fierro en la mano Al estilo Z te descuartizamos, los 10 más puercotes me los pone el gramos Malditos bastardos, malditos bastardos La Northside, unión fatal, desde tu perra madre a Records, escupiendo pura mierda perros La Northside, unión fatal, desde tu perra madre a Records, escupiendo pura mierda perros La Northside, unión fatal, desde tu perra madre a Records, escupiendo pura mierda perros Ah, la tristeza me arropa y me envuelve, encerrado entre cuatro paredes Tu ausencia me rompe, quisiera tenerte, pero duele más quererte que perderte Quisiera contarte otra cosa, pero mi sentir solo escupe tristezas Tu recuerdo me está matando, ahora abundan dolores de cabeza Problemas y deudas me ahorcan, las ojeras que siempre me arropan Noches de insomnio escribiendo, o hablando a solas con la soga Le sigo guardando odio al tiempo que perdí con esa arpía Yo esperando de su regreso y tal vez nunca llegue ese día Ahora que salgo a despejarme, se me ve más solo por la zona Muchos ya me habían advertido, yo quise que me destruyera en persona Amante de lo que mata, de su cuerpo y de los excesos Quiero estar lejos de la cuerda, cerco del sabor a odio de tus besos Me encierro en la habitación, solo con mi adicción No vi el sol todo el día Por culpa de un amor que se fue y me dejó con la cama vacía Me encierro en la habitación, solo con mi adicción No vi el sol todo el día Por culpa de un amor que se fue y me dejó con la cama vacía Alejé de todo y me convertí en ermitaño Solo unos meses y ya me veo más antaño Por culpa del estrago, los errores, los engaños De las drogas y los tragos con los que diario me daño Escribiendo bajo un cielo agridulce Trato de componer lo que antes descompuse Ya me quedan pocas luces para ver donde conduce mi camino entre la bus Ya llegué a donde deduces Que todo pase y esto pase como deba La perdición fue por la tentación de Eva Y que te esperas de esa perra que breve se desespera Que me juren de la bilis pa' no vomitarle a ella Tanta tragedia que hasta parece comedia Por el infierno y el fuego bajo mi suela Tanta tragedia que hasta parece comedia Por el infierno y el fuego bajo mi suela Me encierro en la habitación, solo con mi adicción No vi el sol todo el día Por culpa de un amor que se fue y me dejó con la cama vacía Quiero que sepas una cosa, tú sabes como es esto Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana Si toco, junto al fuego, la impalpable ceniza O el arrugado cuerpo de la leña Todo me lleva a ti, como si todo lo que existe Aromas, luz, metales Fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme Dejaré de quererte poco a poco Si de pronto me olvidas No me busques Que ya te habré olvidado 10, 9, ignition sequence start 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 All engine run Somos los que somos Me subo al tejado, me asumo y disfruto la apuesta Ya lo dimos todo pa' andar en el globo Leyamos el modo a la apuesta Haciendo la serie, predicando el hunder Armando la fiesta funesta Rap de lo más bajo, allá donde el diablo pega la siesta Soy un mal ejemplo para esta puta sociedad que etiqueta personas Todos persiguen el ciclo Yo desde chico fui pa' otra zona Pasando discreto, pasando a la sorda Parriendo en mi templo, controlo mi temperamento Que mis nudillos reaccionan Fue hace mucho tiempo que me di cuenta que nada cuenta Que todo lo bueno que hagas por alguien se va a la mierda Evito tocar el tema del amor Que a mí me debo secuelas Más gracias a la desgracia Recido dejando escuela No soy de una escena local Ni me interesa, yo ando en mi rollo No quiero ser el favorito Solito ha llegado el apoyo Le gusta como rapeo Y me encanta como la follo Parece la base y le satisface De todos modos Somos los que somos Y esta puta calle me ha dado hasta hermanos El changa que ya está en el cielo Y si se prende el fuego yo meto las manos Inicio un fuego forestal Los falsos que vamos Te crees fulanito de tal Y ni te topamos Amenazas de muerte para que no me presente un evento No me llegan de frente la envidia que tengo son puros chaquetos No importa el morir, tampoco el vivir Yo solo vivo el momento Con más de cien canciones para que las pongan si un día acabo muerto El diablo bailando en la pipa Y si bailas la pipa es el diablo Adicto a sus besos de crica Siempre me prende si es que follamos Adicto a la grifa, a las sustancias fuertes Todo medido por gramos Antes aventó sin un peso Ahorita ya se los cobramos Ahorita ya se los cobramos Es el balance Ahorita ya se los cobrcemos a estos estragos, si camino solo sigo mal acompañado, estoy pensando en dejar ya todo de lado, pero siempre vuelve a mi, y más cuando estoy dopado, maldita música me tienes congelado, no me has dado nada y me tienes todo enculado, por tus caricias que no más me das en rato, perdí amistades pero encontré a mis soldados, puro lado norte, puro lado malo, conocen a estos perros, son los hijos del diablo, me siguen sintonizando con cara de matones y el hocico de helado, apocrifo como lo sagrado, anónimo como los pesados, apocrifo como lo sagrado, anónimo como los pesados, y tu no puedes tocar el cielo, pero tu no puedes tocar el cielo, y tu no puedes tocar el cielo, pero no lo puedes tocar pero no lo puedes tocar el cielo, pero tu no puedes tocar el cielo, y no lo puedes tocar habito entre la muchedumbre, pero no me mancho de eso, siempre con el enfoque del próximo toque o verso, aunque todos dudan, dame unos años y empiezo a cerrarle los higües que criticó mi progreso, no soy promesa ni proeza, mi prosa si pesa, al estilo ministerial pues caigo de sorpresa, yo soy la fuerza elemental en la naturaleza, y si algo aquí me hizo especial fue esta pinche rareza, no es que me sienta único, tengo mi esencia, algo que a muchos les falta hay, hay evidencia, quieren parecerse al pendejo que esta en tendencia, yo quiero llegar a viejo sin tener demencia, y tu no puedes tocar el cielo, pero tu no puedes tocar el cielo, y tu no puedes tocar el cielo, pero no lo puedes tocar, pero no puedes tocar el cielo, pero tu no puedes tocar el cielo, pero no lo puedes tocar el cielo, pero no lo puedes tocar apocrifo por los sagrados, anónimo por los pesados, apocrifo por los sagrados, anónimo por los pesados y y y y y y y y